Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio de Abogados y al colegio también, por haberme invitado una vez más a compartir con esta selecta audiencia y también con este selecto grupo de expositores en este panel. Realmente a la Comisión hay que reconocerle un gran mérito por la labor que ha venido desempeñando ya desde hace quizá dos o más años en el rescate de la academia de lo que es el derecho civil y mercantil, porque realmente había venido a menos esa actividad, esa proyección de esos campos jurídicos y realmente han sido otros los actores, los protagonistas de la discusión académica de temas jurídicos, han sido en otras áreas tradicionalmente. Y el derecho civil y mercantil, pues realmente venía siendo muy poco lo que se debatía. De modo que gracias a esta labor extraordinaria es que tenemos entonces ese resurgimiento de la discusión académica civil y mercantil, aunque también hay que señalar que el dinámico mundo arbitral también ha tenido o tiene su papel en esta temática, en este campo también civil y mercantil, desde el ámbito propiamente arbitral, que es muy activo. Bien, quiero comenzar con unos comentarios generales relacionados con algunos de los temas que se indican en el programa para este panel. Me voy a referir especialmente a lo que es la ley de extinción de dominio y, de último, su relación posible con la ley de garantías mobiliarias. Bien, hay que tener en cuenta que la ley o el proyecto de ley de extinción de dominio ha tenido varios textos, unos que sustituyen a otros, digamos que esa es la mecánica. El último que salió es, hasta donde tengo conocimiento, publicado, fue publicado en abril de este año, abril de este año. De manera que el texto que voy a tener en cuenta es ese. Hay que reconocer que está mejorado, está mejorado. Y, por supuesto, excluye varios temas muy polémicos, o lo regula de una manera diferente, menos agresiva, en particular en el tema de los bienes adquiridos lícitamente. Ya yo no encuentro ese tema en el nuevo texto, ¿verdad? Lo cual es un avance muy importante y que, por cierto, pues habíamos criticado mucho esa figura en un anterior simposio que tuvimos acá, acá mismo, sobre esa ley. También, otro aspecto importantísimo es que se cerró, en mi opinión, el concepto de actividad ilícita. De actividad ilícita que en el anterior texto era una cosa amplísima, ¿verdad? Entraba todo ahí, toda actividad ilícita entraba en el tema de extinción de dominio. Ahora, hay una especie de números clausos, así lo interpreto, al leer el artículo 3 de definiciones sobre actividad ilícita, hay una lista ahí de varias conductas, hasta de la A a la H, que se tipifican como fuente o base para extinguir el dominio. Y encontramos que no se incluye en esa lista otro tema muy polémico, que era el del incremento patrimonial no justificado. No está en esa lista, en esos enunciados, aunque sí en el resto del proyecto se menciona el tema del incremento patrimonial no justificado, pero hay que interpretarlo, ojalá que no hubiera que interpretarlo, que fuera señalado de una forma expresa en los textos de los artículos. Hay que interpretar que ese incremento de patrimonio no justificado se asocia o está vinculado necesariamente con las conductas tipificadas como asociación ilícita en el artículo 3 del proyecto actual, ¿verdad? Es decir, que no todo incremento patrimonial no justificado sería sujeto de investigación y, digamos, de castigo, sino sólo aquellos que se liguen a las causales, o perdón, a las conductas tipificadas. Claro, en la práctica no se va, tal vez, a poder separar muy bien eso, pero por lo menos a nivel legal queda claro que el incremento patrimonial no justificado es perseguible en aquellos casos en que se asocie con esas conductas específicas tipificadas del artículo 3 del proyecto de ley, ¿verdad? Que tiene que ver con financiamiento de terrorismo, legitimación de capitales, ley de psicotrópicos, enriquecimiento ilícito, contrabando, terrorismo, trata de personas y delincuencia organizada. Digamos que eso ya establece un límite a la acción de la ley, lo cual es importantísimo. Sin embargo, en el contexto general, viendo el macro de la ley, digamos, desde el punto de vista de los que nos hemos dedicado al estudio de los derechos reales y de la propiedad, nos llega un sentimiento, una percepción de que el proyecto desvalora a la propiedad privada. Digamos, la desvalora, casi que a un nivel como de poco aprecio, por decirlo de alguna manera, poco aprecio de la ley por la propiedad privada. Realmente, pese a que en algún artículo dice que se respetará la propiedad privada, etcétera, pero en el texto de la ley en general, se ve que hay, digamos, poco respeto a un derecho que no es cualquier derecho, es un derecho fundamental, una libertad pública tiene garantía constitucional y en los tratados, en las convenciones internacionales, de modo que no es cualquier derecho. En la escala de valores, si hubiese que hacer una escala de valores, pues hay muy pocos derechos fundamentales por encima del valor propiedad privada, la vida, la salud. El ambiente ya empieza a trastabillar un poquito con la propiedad privada, prevalece, pero hay que indemnizar al propietario cuando se le quiere hacer un parque, una reserva forestal, etcétera. El valor, digamos, en las tendencias actuales sobre extinción de dominio, el valor, el valor tutelado no es la administración de justicia, como se pensaba antes, sino que es el orden económico, el orden económico, sobre todo en países de economía mixta, privadas y públicas, como la nuestra, digamos, el orden económico tiene un valor específico, entonces, que se consideraría como el bien tutelado en la legislación esta de extinción de dominio, pero que entra en una tensión, una dialéctica enorme con la propiedad privada, según lo vamos a ir exponiendo. Además, entra en tensión con distintas normas de rango constitucional, y esto tal vez es uno de los primeros aspectos que han sido objetados, observados o criticados a nivel, digamos, de derecho comparado, porque esta es una normativa que se basa en una ley modelo de las Naciones Unidas. Rápidamente, encontramos, sin ahondar mucho en ellas, infracciones constitucionales a la presunción de inocencia, es algo indudable, a la irretroactividad de la ley, la ley específicamente dice que es retroactiva a diez años, el artículo 28, atenta contra la garantía constitucional de la propiedad privada con base, digamos, o a partir del principio y la garantía constitucional de no confiscación, afecta el derecho de defensa y afecta principios de razonabilidad y proporcionalidad que la misma sala constitucional ha desarrollado, ¿verdad? Esto es aquello como que la medicina resulta más onerosa que la enfermedad. Ahora, también, en esta introducción general, hay que ver también el macro, viendo el macro de la ley y es cuáles, es decir, las causales de extinción de dominio no tienen que estar establecidas mediante un proceso penal, digamos que ese es uno de los temas centrales de la ley. El proceso de extinción de dominio es un proceso autónomo de cualquier proceso penal, es una especie de proceso civil, no es administrativo, en algunos casos es administrativo, pero realmente no ha funcionado ahí, en esa visión, es un proceso jurisdiccional, jurisdiccional con dos etapas, pero no hay, no tiene que haber un imputado, no tiene que haber un delito, no tiene que haber un juicio penal, no tiene que haber una sentencia penal, simplemente una especie de presunción de conducta ilícita de acuerdo a la tipicidad que tiene el artículo 3, eso es una cosa asombrosa, asombrosa, yo no sé, en Colombia o en México tal vez, ahí puede ser que amerite invertir todas las presunciones que durante años y no siglos se han conocido en el derecho moderno, pero tenemos eso increíble, verdad, yo me pregunto por ejemplo, a ese futbolista famoso que lo asociaron, tenía un socio que era el señor que le puso la avioneta o el avión, perdón, a la presidenta Chinchilla, que después hubo un lío ahí con ese tema de la avioneta y después descubrieron que había un futbolista muy conocido que tenía, que era socio de esa persona que en ese tejimaneje fue investigado y tenía algunas acusaciones de no sé qué, lavado de dinero o alguna cosa así en el extranjero, entonces le cayeron al futbolista, le abrieron una causa al futbolista y le entraron al patrimonio, le dijeron bueno, pero cómo es eso, usted tiene un salario futbolista, pero tiene una casa de lujo, tiene un, creo que un yate, tiene carros de lujo, bueno, bajo esta ley, bajo este proyecto de ley, si llegara a ser ley, le hubiesen decomisado esos bienes mientras se tramitaba todo el asunto y la administración a cargo de esos bienes, que es otra cosa que es muy cuestionable que podemos también analizar, los puede vender y ese señor fue absuelto después, fue absuelto, entonces, él tendría derecho a que le retornen esos bienes, ni siquiera el precio de la venta, entonces, ¿cómo es eso? es realmente una fórmula que no va con nuestro sistema, no va con nuestro sistema democrático de convivencia social, no va con los planteamientos y avances que hemos tenido en nuestro derecho, sobre todo desde la sala constitucional, ¿verdad?, como me comentaba un colega antes de la charla de ingresar, que desde la sala constitucional el derecho costarricense se ha afinado, se ha perfeccionado, ha mejorado, ha evolucionado, esto sería una clara involución, sería una corrosión de las garantías fundamentales, es decir, el sistema de alguna manera está presentando un poco eso, ¿verdad?, por distintas razones las garantías constitucionales se están corroyendo, se están haciendo comidas a pedazos por leyes especiales que eventualmente la sala constitucional dice que no son inconstitucionales, ¿verdad?, aplicando pues criterios realmente muy dudosos. De manera que esta ausencia de proceso penal para poder decomisar y venderle los bienes a las personas e incluso sin que se haya extinguido el dominio, simplemente decomisados durante una fase previa que se llama de aseguramiento preventivo, ahí la entidad a cargo de la administración puede disponer la venta. Una cosa sin nombre, ¿verdad?, que puedan llegar a eso. E incluso pensemos un poco que la institución a cargo de administrar y vender y cobrar esos dineros es como juez y parte porque de esos dineros va a recibir sus salarios, sus gastos, entonces le va a interesar estar vendiendo esos bienes ajenos, es juez y parte, parece que es absolutamente inconveniente, sería, es un elefante blanco con un sistema que yo llamo perverso, perdón la expresión, pero es perverso que se le dé el poder a una institución en esos alcances que puede actuar arbitrariamente para recoger cuanto antes sus salarios y sus gastos, me parece que eso no es deseable en general para ninguna institución pública, ¿verdad?, es un sistema perverso, antidemocrático y además que atenta contra todos estos principios y valores que tanto pues tenemos cuidados en nuestra constitución históricamente. Me parece que lo ideal sería que un fideicomiso en todo caso sea el que controle, vigile, reciba esos dineros y pueda decir cuándo se vende, cuándo no se vende o cuánto vale, cuánto no vale, a dónde vale el dinero, me parece que es la fórmula adecuada y no esa precipitada que nos plantea la ley o el proyecto ley, ley de extinción de dominio. luego desde el punto de vista profesional pues me parece que los notarios también tenemos o tendríamos un motivo de gran preocupación ¿verdad?, estar autorizando actos en los cuales se pueda eventualmente tipificar un caso de extinción de dominio para extinción de dominio, ¿verdad?, es algo muy sensible y muy delicado para la labor de los notarios que se van a ver entonces ahí fácilmente comprometidos ante un sistema así que casi que hace que todo el mundo sea sospechoso de estar haciendo algo malo, ¿verdad?, casi, bueno, con el anterior proyecto era peor, ¿verdad?, pero de alguna manera con la inversión de las presunciones de buena fe e inocencia estamos haciendo a todo el mundo sospechoso, ¿verdad?, entonces eso haría que el notariado y los negocios en general pues se entraben, ¿verdad?, me parece a mí que el notario tendría todo el derecho de pedir algo así como un pasisalvo, ¿verdad?, decirle, no, vaya, usted, yo no lo conozco, vaya, o aún conociéndolo, vaya y consígame un pasisalvo al Ministerio de Seguridad o a alguna agencia de policía porque de otra manera no podría hacerle la escritura porque yo no sé de dónde vienen estos dineros, no sé de dónde vienen estos bienes, de manera que eso implicaría una incidencia negativa para el tráfico jurídico de bienes. Bien, veamos ahora ese concepto de incremento patrimonial no justificado. Es un tema muy relevante para la sociedad civil. Está siempre mencionado en el actual texto de la ley. Hay varias, varias disposiciones que se refieren a un incremento patrimonial no justificado pese a que quedó excluida de la definición de actividad ilícita del artículo 3 de la ley. Pero si hay otros artículos como el 6 segundo párrafo que sí menciona el incremento no justificado, ahí sí lo vincula no obstante a la noción de definición de actividad ilícita. Digamos que hasta ahí estamos bien. Luego, en el artículo 7, también se refiere al incremento patrimonial. me parece que debe siempre para evitar dudas asociarse expresamente vincularse con la definición de actividad ilícita para no tomar riesgos de que alguien lo considere en una forma aislada. Lo mismo ocurre con el artículo 21.7 sobre las causales de extinción de dominio, el 32.10, que se muestran desvinculados de la definición que da la ley sobre actividad ilícita. Quería también señalar, no lo dije antes pero me parece que lo voy a decir ahora, en el tanto que existan infracciones evidentes, evidentísimas a garantías y principios y derechos constitucionales, pues, lo mínimo que se podría esperar de una ley que presenta estas debilidades es elevarla, elevar el tema a nivel constitucional, como lo han hecho otros países. Es una cuestión totalmente lógica que en estos casos exista un respaldo constitucional a una ley de esta naturaleza. De otra manera, no le veo posibilidades, yo sé que la última palabra la tiene la Sala Cuarta, pero bueno, ahí realmente podemos esperar cualquier cosa. Bien, otro tema central de este proyecto de ley es el principio de buena fe sin culpa. Es un tema trascendental, central del proyecto de ley de extinción de dominio. Se refiere a la buena fe subjetiva que encontramos aplicada y desarrollada por el derecho civil y el derecho mercantil. La buena fe siempre se ha presumido. Recordemos rápidamente y cito a un autor muy conocido que es don Alberto Orenes Córdoba que pese a su antigüedad pues no son menos sabias sus palabras. Dice don Alberto Orenes que se presume la buena fe porque es un hecho intelectual subjetivo interno psicológico del sujeto y que por ende no admite fácil demostración y por eso es más fácil demostrar la mala fe. También dice que se justifica la presunción por razones de tráfico jurídico de bienes de cosas muebles porque nadie va a estar pidiendo dentro del tráfico de las necesidades propias del tráfico jurídico y el mercantil principalmente los atestados que justifiquen la titularidad de un bien mueble para atrás o el origen de los dineros con los que se va a pagar el bien. Eso no es propio de los negocios mobiliarios. Va claramente en contra ni siquiera se ha podido hacer un buen registro de cosas muebles es por esa misma situación de que afecta el tráfico de bienes. Imagínense ahora ustedes si hay que pedir un pase salvo cada vez que se compra una computadora o se vende un equipo. bueno la ley representa una modificación sustancial a esto porque lo que plantea es una inversión de principio histórico y propio de una sociedad pacífica democrática y que busca la convivencia social prácticamente introduce una presunción de mala fe en la adquisición de bienes salvo prueba en contrario. Ciertamente el derecho no es un conjunto de normas pétreas evoluciona debe evolucionar pero bueno debe hacerlo de una manera inteligente equilibrada balanceada lo que haría una persona con mediana inteligencia creo que nos está faltando inteligencia al atender la grave problemática del lavado de dinero y del narcotráfico entiendo que son fines luables de la ley pero caramba no vamos a pagar justos por pecadores me parece que que eso no no es correcto no es correcto en un sistema especialmente como el nuestro se puede fortalecer el sistema legal por muchas vías incluyendo tecnologías internet policía más profesional más técnica pero ante esa omisión nos quieren recargar con este tipo de normas sobre todo pues cuando se tocan derechos fundamentales hay que tener muchísimo cuidado vean un simple detalle la ley dice que el que no prueba la buena fe culposa es un poseedor un propietario mala fe eso está mal eso técnicamente es incorrecto el que tiene culpa tiene buena fe ese es el principio jurídico no muy conocido pero es el verdadero principio técnico jurídico el que tiene culpa procede de buena fe es decir en la ignorancia sin el conocimiento ah no la ley lo califica como propietario poseedor de mala fe artículo 13 lo que ocurre lo que ocurre es que el que el propietario de mala fe poseedor de mala fe que negocia en forma negligente o culposa se le aplican los efectos que tiene la mala fe pero no es porque sea de mala fe eso es un tecnicismo que se ve que que no ha habido cuidado en considerar el proyecto ley recurre a un principio que está muy de moda un principio procesal como el de la que es el de la carga dinámica de la prueba artículo 85 que también está contemplado en el nuevo código procesal civil es aquello de que el que conoce bien los hechos ha estado involucrado el que está más cerca de los hechos es el que mejor puede probar las cosas el que mejor puede probar en este caso su buena fe y no alguien externo ajeno un policía que no conoce de los hechos entonces por eso se le traslada también la prueba de la buena fe a los que negocian dice la ley con excepción de las entidades financieras reguladas por la superintendencia o el banco central ellos están exonerados entonces ahí habría que entender que se presume su buena fe es decir la normativa tradicional es decir el afectado intervenido lo que puede hacer es desvirtuar la causal de extinción de dominio en la fase plenaria contradictoria del proceso no en la investigación preliminar que es bastante secretiva y buscar destruir la presunción de mala fe que se ha levantado en su contra como fruto de esta investigación también es trascendental el el tema de los terceros de buena fe me parece que es un tema importantísimo que realmente la ley el proyecto no aborda debidamente los terceros adquirentes al amparo del dominio al amparo del registro pues tradicionalmente habían sido protegidos en el derecho civil por lo menos sea mueble o inmueble en los dos casos se le protege como tercero de buena fe bueno no hay una clara protección en la ley sobre esto lo que la ley hace énfasis es que el acto contrato producto de una actividad ilícita es totalmente nulo de nacimiento lo que deja el tercer adquirente de buena fe es una condición muy debilitada ya de por si debilitada por la jurisprudencia penal vigente ahora en tema de fraude inmobiliario o registral la única normativa o disposición en donde se ve alguna luz sobre esto sobre la situación de los terceros adquirentes de buena fe de bienes de mala procedencia es en el inciso 2 del artículo 56 de la ley artículo que se intitula archivo no tiene que ver nada con derechos de fondo archivo lo que dice es 2 quienes ostentaban el derecho o bien son terceros de buena fe exenta de culpa es decir se archiva la investigación al final de la investigación el ministerio público ordena el archivo dice en el caso de que quienes ostentaban bueno no sé por qué en pasado quienes ostentan sería en todo caso el derecho o bien son o sean terceros de buena fe exenta de culpa ahí no dice porque son propietarios porque son terceros adquirentes de buena fe cuyo derecho queda incólume no dice nada la ley no dice nada sobre eso por eso decía que hay como un menosprecio en general en la percepción del espíritu de fondo de esta ley es decir esta es la única disposición que se refiere a este tema tan trascendental para la sociedad civil y para el mundo de los negocios y respecto también del régimen constitucional de libertades públicas esto es que hay que acudir a una interpretación subjetiva de que el tercer adquirente de buena fe libre de culpa conservará el dominio sobre el bien o sobre la cosa adquirida digamos que ese es el espíritu sin embargo ahí hay una reserva que es que también la ley dice que durante los siguientes tres años el ministerio si le llega nueva prueba puede reabrir el proceso de extinción de dominio entonces realmente ese bien o esa propiedad sobre ese bien queda algo así como afectada o congelada por tres años ¿verdad? me parece a mí que que ahí hay una implicación un efecto muy nocivo para la propiedad de esos bienes me parece que como consecuencia de este sistema subgénero y sobre la posición del tercer adquirente tenemos que uno se modifica la protección a este tercero en las cosas muebles que históricamente se ha basado en la presunción de buena fe y la subsanación de nulidad contractual así como el delito previo cometido por el enajenante del tercero es decir el que le vende al tercero en contra de un primero que es víctima de un delito se modifica la protección al tercero registral al amparo de la fe pública registral que de acuerdo con el código civil artículo 456 tiene una protección especial frente a posibles nulidades del título de su vendedor siempre que no consten en el registro público y finalmente se perjudican los principios de agilidad informalidad y confianza en el tráfico jurídico civil y mercantil de cosas muebles se propicia en general un entrabamiento en la compraventa de cosas muebles bien y con esto paso creo que es el último tema que es la relación de la ley con las garantías reales reales con las garantías civil reales en general y en particular las mobiliarias respecto a bienes producto de actividades ilícitas me refiero a otro tipo de terceros que no son los adquirentes del dominio sino que son adquirentes digamos secundarios de derechos reales de garantías muebles o inmuebles no dice nada la ley no dice nada consistente consistente me parece que requieren una consideración aparte recordemos que de acuerdo con la jurisprudencia constitucionalidad constitucional las garantías reales los derechos reales de garantía de terceros acreedores constituyen una forma de propiedad y tienen amparo constitucional con base en el 45 de la constitución eso es una una contribución o una creación de la sala constitucional y que se conoce como la ampliación de la noción civil del derecho de propiedad hay una noción constitucional del derecho de propiedad que introduce todo tipo de derechos patrimoniales y entonces en consecuencia de luego las garantías reales bien desde luego este tercero debe ser parte en el proceso de extinción de dominio no solo el garante el propietario garante pero la ley no dice claramente eso e incluso no quiero meterme con temas procesales pero si hay algo grueso que es que dice que a los ausentes se les nombra un curador procesal puede ser que ni se dé cuenta el otro ¿verdad? bueno si está inscrito a su garantía pues posiblemente lo van a llamar pero si no se consigue o aún estando inscrito no se consigue se le nombra un curador procesal no dice la ley esta ley como otras leyes si lo han dicho o consignado que se requiere un edicto por lo menos un edicto no, aquí no hay edictos yo no encuentro por ningún lado la publicación de un edicto para jalar a partes interesadas al proceso hay una especie como de secretismo en la parte en general en todo el proceso y más en la parte preliminar veamos rápidamente qué dice la la legislación o la perdón la ley proyecto sobre garantías reales dice artículo 13 1315 1315 perdón la buena fe exenta de culpa debe ser acreditada 5 el titular de un derecho real que sin medial negligencia imprudencia o impericia otorgó un crédito o facilitó productos o instrumentos financieros o bursátiles cumpliendo con las debidas diligencias exigidas por la normativa vigente en esta materia no está clara la redacción verdad porque dice el titular de un derecho real bueno un propietario verdad que sin medial negligencia imprudencia o impericia otorgó un crédito o facilitó productos o instrumentos financieros o bursátiles ahí venría ahí cabría me parece la figura de la garantía real y de la garantía de movilidad y en consecuencia tiene que acreditar que otorgó un crédito cumpliendo o una garantía con la debida diligencia bueno el tercero también se entiende que el tercero acreedor y no está mencionado acá no está mencionado pero debe ser parte y debe entenderse que es esencial su participación porque es afectado con la garantía la cuestión es que si aparece el acreedor y se presenta el proceso pero no aparece el propietario le va a tocar al acreedor garantizado demostrar la buena fe del propietario desaparecido ¿cómo es eso? es una cosa imposible de manejar tendría que asumir una carga procesal que no es la propia es totalmente externa a él del origen de ese bien que se le dio en garantía se le nombró un curador procesal al propietario ausente me parece que aquí hay un problema tremendo de debido proceso o de falta de debido proceso artículo 124 del proyecto dice en lo que interesa vamos a ver sobre frutos frutos de la administración bueno los frutos y rendimientos de bienes intervenidos se venden se venden no dice vamos a ver bueno eventualmente pueden servir para pagar esos intereses para pagar a un acreedor garantizado si sale bien librado de la causal de extinción de dominio en el 126 se establece algo muy importante que es la venta anticipada de bienes de bienes objeto de intervención se pueden vender por deterioro de precisión de desvaloración o que su administración sea muy onerosa entonces imaginan a una entidad pública administrando docenas cientos o tal vez miles de bienes muebles e inmuebles vean como tienen las motos y los carros realmente no está bien concebido la idea esta de la estructura de administración y manejo y venta de bienes en depósito o en decomiso por una institución que además va a ser parte de esto que es la se llama la URA unidad de recuperación de activos que pertenece a la ICD Instituto Contra Drogas en el 127 bueno a beneficio de las entidades financieras supervisadas la garantía servirá para cancelar el adeudo digamos que tienen ellos ahí una mayor protección si no es claro en la posición de los acreedores privados con garantía real están sujetos a que se les declare libres de polvo y paja de pena en el artículo 140 ya para finalizar dice se entregará el bien en dación de pago o se remata por el ICD y se paga obligación garantizada hasta donde alcance del producto del remate y siempre que el tercer acreedor sea tercero de buena fe exenta de culpa bueno aquí nada más como un comentario se hace pues también caso omiso de de aquel principio de de que los acreedores no reciben en pago los bienes como se llama principio de de así me fue el que no se pueden hacer dueños ellos de los bienes verdad de los bienes garantizados es un principio que está en código civil que le prohíbe a los acreedores pacto comisorio creo que es pacto comisorio es correcto entonces a mí me preocupa y yo quisiera también que don Adrián pudiera ampliar sobre el tema de la conexidad o relación que pueda tener esta ley con temas tributarios y fiscales verdad si en el fondo esta ley tiene una intención de control tributario que tal vez se ha visto disminuido por las reformas que han tenido en el nuevo texto pero si a mí me preocupa que vaya uno vaya cualquier persona en un carro de lujo vaya compre un condominio tenga un lote frente a la playa y se ha intervenido por esa situación verdad se ha intervenido y se le someta a un proceso y tal vez se despreocupe de eso y no le dé importancia o no recoja las pruebas suficientes y ya perdió la propiedad y la puede perder en vía de aseguramiento porque aunque lo declaren después que no es culpable lo que devuelven son tome aquí está la plata que resultó de la venta tuvimos que vender su condominio porque no podíamos administrarlo era muy costoso no podemos lo vendimos aquí tiene usted estos cuatro pesos que quedaron después de pagar los gastos de administración y de todo eso no puede ser un sistema aceptable para Costa Rica creo que hemos evolucionado lo suficiente para no aceptar este tipo de violencia de agresión a derechos fundamentales me parece que señores con esto concluyo les agradezco su paciencia muchas gracias gracias